Grado A. Seguimos con la unidad 3. El tema de hoy es Cargas eléctricas y la estructura de la materia. Indagación. Viruta voladora. Dice nuestro libro de texto. En tu cabello, pantalón o falda, frota la vejiga varias veces. Acerca la vejiga a una porción de viruta de uno de los materiales y observa lo que sucede. Virutas son pedacitos de papel. Vamos a recortar así como lo vimos en la clase anterior. Hacer los pedacitos como átomos. Y aquí lo que vamos a observar es lo que estamos viendo en el globo. El globo va a traer los pedacitos de papel. Lo mismo podemos hacer con un peine. Te lo pasas por la cabeza, te peinas bien. Y vas a ver que el peine también va a traer el pelo o papeles de viruta. Observación. ¿Cuál sería la respuesta? La viruta de papel es atraída por el globo. ¿Por qué cree que se da este fenómeno? El globo al flotar se quedó cargado negativamente. Y recordemos que los polos opuestos se atraen. El globo quedó lleno de más electrones. Y eso atrajo lo positivo de los papelitos. Moviendo la bolita. Y aparece la canción. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Vamos a colocar aquí una parte magnética. Un pedazo de lana y un pedazo de aluminio. Podemos ocupar esos pedazos de aluminio que vienen en los... Estos frascos metálicos de la leche. Ahí viene un pedazo de aluminio cubriendo. Podemos doblar eso. Y lo ponemos aquí colgado. Veamos lo que dice nuestro libro de texto. Haz una bolita de papel de aluminio y sujétala con un trozo de lana en el soporte metálico. En tu cabello, pantalón o falda, frota la vejiga varias veces. Luego acerca la vejiga a la bolita y registra tus observaciones en el cuaderno de trabajo y trata de responder qué sucedió. Aquí tenemos una imagen donde se está frotando la vejiga en la cabeza. Observación, paso uno. Frotamos el globo por todo mi cabello. Por todo el cabello. Es más seguro. Esta es una técnica para que el globo no se va a reventar porque si lo hacemos en tela se podría reventar. Paso dos. El globo atrae la bola de aluminio. Aquí está el globo acercándose a la bola de aluminio y la está atrayendo. La atrae y se regresa. Y entonces comienza a bailar la bola de aluminio. ¿Qué sucedió? Vamos a contestar nuestro cuaderno de trabajo. Al rotar el globo en el cabello, éste desprendió mucho de los electrones y se unieron a él. Eso sucedió. ¿Qué fenómeno ocurre en el experimento? Esto se le llama electrificación por frotamiento. Se pasó el globo en la cabeza, como están viendo aquí, y quedó electrificado. Electrificación química viene de la palabra electrón. Electrificado por frotamiento. Sigamos. Vamos a literarse. Identifiquemos tipos de electrificación. Leamos lo que dice nuestro libro de texto. Por frotamiento. Los electrones son transferidos desde la alfombra hacia los calcetines del niño. Las cargas están distribuidas uniformemente a lo largo de los calcetines. Por contacto. Electrificación por contacto. Cuando los calcetines cargados negativamente tocan la piel, los electrones son transferidos hacia ella. Por contacto directo, los electrones se distribuyen uniformemente a lo largo del cuerpo del niño. Por inducción. Los electrones en los dedos del niño repelen la carga negativa y atraen las positivas que se encuentran en la perilla de la puerta. Por lo que se induce una carga neta positiva en sus bordes. Contestemos nuestro libro cuaderno de trabajo. ¿Qué tipo de electrificación es esta? Por inducción. ¿Qué tipo de electrificación es esta? Por frotamiento. Así vamos a ir contestando nuestro cuaderno de trabajo. ¿Qué tipo de electrificación es esta? Por contacto. Creatividad. Contenemos partículas subatómicas. Una observación de dónde saqué esta imagen. Si se han fijado, no está en nuestro cuaderno de trabajo. Mucho menos en nuestro libro de texto no viene. Esta la podemos encontrar en la guía que el docente envió a cada alumno. A través de su classroom o estuvo disponible en la página oficial del Ministerio de Educación. De ahí saqué esta imagen. Para poder contestar esta pregunta, de lo contrario, se quedaría en el aire. ¿Cómo contestarla? Usando esa imagen, sacamos los siguientes datos. Esto se aparece en nuestro cuaderno de trabajo. El átomo 1. Dice que tiene 4 neutrones. Aquí tenemos estas bolitas blancas, son los neutrones. Los protones serían los rojos. Tendría 3. Electrones tendría 4. Lo que les expliqué al principio. En la primera órbita van a haber 2 electrones. Y en el siguiente la vamos a ir llenando hasta llegar hasta 6. Y al pasar 6 de este nivel, el siguiente tendría 1, 2, 3, 4. Esa es una clase futura, se lo explicaremos también. ¿Qué tipo de partícula hay más? El neutrón. ¿Qué tipo de carga sería? Neutro. ¿Por qué sería neutro? Porque electrones tiene 3 y protones tendría 3. O sea, que sería neutro. Siguiente figura. Átomo 2. Sería esta. ¿Cuántos neutrones tiene? 4. ¿Cuántos protones tiene? 3. ¿Cuántos electrones? 2. Si tiene más protones, ¿cómo sería la carga? Sería positiva. El protón es positivo. Siempre se identificaría P más. Con una cruzita. Seguimos con el átomo 3. ¿Cuántos neutrones tiene? 4 le contamos. ¿Cuántos protones tiene? 3. Esto es rojo. ¿Cuántos electrones tendría? Tendría 4. Bien. Primer nivel 2. Como tiene 4, ya se va llenando el segundo nivel. Tendría 4. ¿Qué tipo de partículas hay más? Electrón. Así que si hay más electrones, ¿cómo sería la carga? Negativa. Siga. Ya casi para terminar. Llenamos el último cuadro. Vamos a clasifiquemos los tipos de iones. Observa cada par de imágenes. Cuenta los electrones y predice cuál carga es lo que predomina positiva y negativa. ¿Qué tipo de ión es? Cation y anión. Al final les voy a leer la definición de cada uno. Vamos a ver. Este es el sodio. ¿Cuántos neutrones le contamos? Le contamos 12. ¿Cuántos protones le contamos? 11. Electrones tiene 10. ¿Qué tiene más aquí? El electrón, por más que tenga, no tiene ningún valor. Lo que define lo que es el átomo sería el protón y el electrón. ¿Y cuántos tiene más? El protón sería 11. Así que su carga sería positiva. Y todos los positivos son cationes. Porque han perdido electrones. Vamos con el boro. ¿Cuántos neutrones tiene? 6. Protones tiene 5. ¿Pero electrones cuántos tiene? 6. Ha ganado un electrón. Todo átomo que gana un electrón se le llama anión. Su carga será negativa. Seguimos con el berilio. Neutrones tiene 5. 5 bolitas azules. Protones tiene 4. Electrones tiene 3. Ha perdido un electrón. Así que su carga es positiva. Y ya que ha perdido un electrón, se llama cation. Porque su carga es positiva. Seguimos con el flúor. ¿Cuántos neutrones tiene? Le contamos 10 bolitas. ¿Cuántos protones tiene? 9. ¿Cuántos electrones tiene? 10. Así que ha ganado 1. Así que su carga es negativa. Y como ha ganado un electrón, se llama anión. Veamos lo que dice nuestro libro de texto. Ya para finalizar. Los protones se encuentran positiva posicionados firmemente en el núcleo del átomo. En cambio, los electrones, bajo ciertas condiciones, pueden abandonar el átomo. A este fenómeno de ganar o perder electrones se le conoce como ionización. Y a los átomos que poseen carga eléctrica neta, positiva o negativa, se le llama anión. Todos son aniones. Positivo y negativo son aniones. Pero vamos a ver la diferencia. Cuando un átomo pierde uno o más de sus electrones, queda cargada positivamente. Y se le llama ion positivo, catión. Veamos, catión, positivo, catión, positivo, catión. Cuando gana electrones adicionales, queda cargado negativamente y se le llama ion negativo o anión. Veamos, negativo, anión, negativo, anión. Así que eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!